hola amigos bienvenidos a otro vídeo pues hoy les voy a enseñar cómo usar su llave inteligente de la infinity el infinity cut 50 bueno pues hoy les voy a enseñar cómo bajar los vidrios por ejemplo aquí vieron este el control solo lo único que tienen que hacer es apretar la el deslaqueo una vez le aprietas el deslaquear y después le aprietas otra vez a el deslaqueo y lo mantienes apretado como aquí lo puedes ver en la foto tú lo vas a ver ahorita la aprietas una vez deslaqueo y después la aprietas otra vez pero se lo mantienes apretado prácticamente son dos veces la aprietas una vez se deslaquea y después lo mantienes apretado como puedes ver aquí ya este tú mismo te vas a dar cuenta cuando los vidrios ya vayan bajando y para prender el carro es prácticamente lo mismo lo único que tienes que hacer es laquear el carro ya cuando el carro esté laqueado te va a pitar y después mantienes apretado por unos cuantos segundos en la flechita que está hasta arriba ven que está una flechita en forma de círculo solamente tienes apretado por unos cuantos segundos y después el carro va a prender si no te sale la primera vez te sale la segunda vez y después para tú manejar el carro tienes que apretarle el frenos y el botón de encendido porque si tú quieres manejarlo así nada más sin hacer esos procesos el carro se te va a apagar eso bueno pues eso es todo por hoy espero te haya gustado el vídeo suscríbete y nos vemos hasta la próxima goodbye